... Estamos muy contentos que la Nación esté en los barrios por supuesto una tarea que nuestra Presidenta la viene desarrollando en todo el país y coordinada acá en Matanza con el Dr. Izaguirre y el Dr. Gustavo Brecht estamos muy contentos que el Estado esté al lado de la necesidad de la gente por eso es que lo hemos pedido hace un tiempo y bueno, gracias a Dios hoy lo tenemos y la verdad que estamos muy contentos para resolver los problemas más inmediatos a nuestra gente, a nuestra población Buenas tardes, acá en Rafael Tastillo, de Sacamoto, pero de todos modos vos viste que el tema de salud es un tema, por ahí tenemos materia pendiente y este trabajo, esta tarea de venir al barrio Hipólito de Niboyo fue una necesidad que la gente nos pedía nosotros tenemos un trabajo territorial en este barrio y bueno, lo estamos haciendo y la verdad que estamos muy contentos Los compañeros de Nación están atendiendo pediatría, clínica médica y odontología posiblemente mañana tengamos gineco también se hace el análisis clínico a todas las personas que sí lo necesiten también se están entregando los remedios, que lo necesiten por supuesto y mañana vamos a tener zoonosis y vacunación vacunación ahora ya estamos teniendo, mañana zoonosis se están repartiendo más o menos entre 30 y 35 números la voluntad de las personas que han venido yo veo que recién hiciste una nota, el muchacho que no se conoce un coordinador la verdad que estamos muy contentos porque la verdad que están abiertos a todas las necesidades que tengamos esto va a durar hasta el día viernes y es por la hora de llegada pero bueno, creemos que vamos a cubrir toda la expectativa del barrio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!